No. Ya habló Jordi. Ok. Ya habló Jordi Rosario. Jordi subió un video de tres minutos en su canal. Ajá. Y lo que dice básicamente es que él pues está muy complacido de que el tema de su video sea tema de conversación y de que se haya abierto el debate y todo esto es la denuncia de Sasha. Y bueno pues que él en sus videos él él le gusta no tomar postura para que las personas después al ver el video juzguen por sí mismos que le gusta no indagar tanto. No entiendo por qué. Porque debería pero eso es lo que dijo en su video y que le han pedido que baje el video. Todavía no termino de ver esto pero parece que no lo va a bajar. Este son tres minutitos lo que habla y bueno que está abierto al debate que está abierto a la a todo lo que le queramos preguntar. Mira es que aquí con Jordi hay dos hay dos cosas. Una es el tema de de Luis de Llano y la otra es Roberto Palazuelos. Eh lo de Roberto Palazuelos es porque frente a él reveló haber matado a alguien. ¿No? Entonces es como entonces ya vas a entrevistar a medio mundo y te van a contar cosas espantosas que han hecho y no vas a no vas a reaccionar ¿no? Y yo lo que me sigo preguntando y lo que acabo de decir y se lo sigo diciendo y se lo voy a decir al señor Jordi Rosado. Señor Jordi Rosado es usted quien ha escrito libros sobre adolescentes y no puede fijar una postura. Para mí quien no fija una postura de un tema tan delicado como el que está en la mesa es un ser cobarde. Para mí desligarse por completo y decir es que fue él el que lo dijo y yo no voy a indagar más es ser un cobarde. ¿Qué? Así. No encuentro otro calificativo. No lo encuentro. ¿Qué más dijo Jesús? Eso fue todo. Son tres minutos y ya lo demás los últimos minutos es bueno los últimos minutos para dar las gracias y para decir que va a seguir haciendo sus entrevistas. Lo cual bueno y te lo dije pero no habla de bajar el video. Acabamos de decir hace que veinte minutos acabamos de decir que Jordi no iba a hablar mal de Luis de Llano no porque no considere el tema es porque es amigo es porque se van de viaje es porque. De hecho es muy ambiguo en su dice no pues qué bueno que se abrió el debate qué bueno que se abrió la conversación pero no dice de esa ya de no. Nunca menciona Luis de Llano de hecho. No lo va a hacer no lo va a hacer hay una amistad de por medio hay otros intereses de por medio otros secretos como amigos te sabes cosas quién sabe pero se va a guardar el comentario se lo va a guardar y se lo va a quedar.